Tenemos miedo a tomar acción. ¿Qué va a pasar si lo hago? ¿Y si pierdo algo importante para mí? ¿Cómo va a afectarme el fracaso? Pues bien, mi consejo es muy simple. A partir de ahora, en lugar de preguntarte qué va a pasar si lo haces, empieza a preguntarte también qué va a pasar si no lo haces. Porque, entiende esto, la mayoría de las cosas que temes van a ocurrir no como producto de lo que haces, sino como resultado de lo que no haces. ¿Lo entiendes? Pues aunque lo entiendas a nivel consciente, te va a costar mucho interiorizarlo a nivel inconsciente, por la sencilla razón de que no estás genéticamente programado para temer a la pasividad, sino para temer la iniciativa. Repito, tu cerebro no está configurado para tenerle miedo a la pasividad. Viene programado para tenerle miedo a la iniciativa, a la acción. ¿Por qué? Pues porque a nivel genético eres prácticamente igual que tus antepasados, cavernícolas. Esto quiere decir que, si pudiéramos viajar al pasado y traer al presente a un bebé cavernícola, pues éste crecería como un niño normal entre nosotros. Usaría ordenadores, le volverían locos los videojuegos, le enviaría whatsapps a sus amiguitos, como cualquier otro niño. Sería indistinguible de un niño actual. Y al revés, si pudiéramos enviar a cualquiera de los niños que han nacido, pues no sé, hoy, por ejemplo, ¿no? Al paleolítico, aprendería a evitar plantas, insectos venenosos, a hacer herramientas de piedra, a huir de los depredadores, a cazar, todo eso. Y también sería indistinguible de los niños de aquella época. O sea, lo que intento decir es que no hemos tenido tiempo de evolucionar. Hemos vivido durante millones de años en la sabana africana como cazadores-recolectores. Pero ¿cuánto tiempo llevamos viviendo en ciudades? Con calefacción, con aire acondicionado, con hospitales, con escuelas, con transporte motorizado, con ordenadores, con internet, con teléfonos inteligentes, con tabletas y disfrutando de todas esas ventajas de la vida moderna. Tres, dos y en algunos casos menos de una generación. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que estamos rodeados de oportunidades, pero que nuestro cerebro no está preparado para verlas. En cambio, sí que está súper adaptado para detectar las amenazas. ¡Cuidado que viene un oso! ¡Cuidado que esa tribu quiere arrebatarnos nuestro territorio! ¡Cuidado que ese bicho pica! ¡Cuidado que esa seta es venenosa! Entiendes, tu cerebro está adaptado para vivir en un mundo en el que hay más amenazas que oportunidades. Pero ¿adivina qué? Lo cierto es que vives en un mundo en el que hay más oportunidades que amenazas. Por eso, tus miedos te van a hacer temer las amenazas mucho más que desear las oportunidades y va a hacer que tomes decisiones poco potenciadoras. Va a hacer que te equivoques, va a hacer que no consigas lo que es mejor para tu vida. Y es que tu mente inconsciente arrolladora o mía, como yo la llamo, sigue pensando que vives en el paleolítico. Por eso, si quieres triunfar hoy en día, tienes que empezar a reprogramarla. Has de aprender a temer mucho más a la pasividad que a la iniciativa. Porque, como te estoy diciendo, la mayor parte de las cosas que temes van a ocurrir no como producto de lo que haces, sino como resultado de lo que no haces. ¿Me sigues? Tienes que empezar a tenerle mucho más miedo a lo que no haces. Y, por eso, tienes que preguntarte qué va a pasar si lo haces, por supuesto. Pero tienes que empezar a preguntarte también qué va a pasar si no lo haces. Por ejemplo, emprender ese proyecto te pone la carne de gallina, ¿no? Yo lo entiendo. Y has de pensar cuidadosamente en las consecuencias que tiene lanzarte a la aventura. Pero, ¿qué consecuencias tiene no hacerlo? Exponerte con esa persona que te atrae puede hacer que te sientas muy vulnerable. Pero, ¿no debería darte mucho más miedo convertirte en la clase de persona que jamás se expone? Y, por supuesto, ejercitarte adecuadamente y comer de forma saludable, pues va a llevarte más tiempo, esfuerzo y dinero que no hacerlo. Pero, ¿no tendría que asustarte mucho más la decrepitud y la enfermedad? Recuerda que cada vez que tengas miedo de hacer algo, tienes que preguntarte si no debería darte mucho más miedo no hacerlo. Porque ya lo sabes, mucho de lo que temes va a ser el resultado de tu pasividad mucho más que de tu actividad. Y hablando de tomar acción, ¿sabes lo que va a pasar si no estudias a fondo esta obra? En la que te enseño a convertirte en la mejor versión de ti mismo y a reprogramar precisamente esas partes de ti. ¿O qué va a ocurrir si no te suscribes a este canal? ¿Y cómo le va a afectar a esa persona que tanto aprecias si no compartes este vídeo con ella? Hasta pronto, ganador.